Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. Lo que propongo es una legislación integral, porque creo que no solamente se debe ver desde el punto de vista penal, tiene que verse desde el punto de vista de la educación, de la salud y de la participación de los padres. Estoy hablando básicamente, en este momento, respecto al tema penal, a la relación entre los menores de edad, entre 14 y 18, con un mayor de edad, ¿no? Porque la relación sexual entre los menores es un tema totalmente diferente. Y básicamente de competencia del control familiar. Creo que es necesario que yo alcance mi punto de vista, a mi parecer, y podamos tener la oportunidad entre los legisladores y el Ejecutivo de analizar el asunto desde el punto de vista jurídico. Yo creo que a la par que se promueve o se postula una norma sobre despenalización, habría necesidad de que se acompañaran otras normas en otros sectores, como, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educación y en el sector del Ministerio de la Mujer, donde se deberían producir algunas otras medidas que acompañaran a esta posición que se está desarrollando en nuestro oficio. Yo tengo mucha preocupación por los casos de las niñas, adolescentes, que salen embarazadas y que, según la información y la data, muchas veces las esconden o no las llevan al tratamiento de salud, no las llevan a la costa, a su control, o no las hacen dar a luz acompañadas de un profesional. Yo digo, en ese caso, la responsabilidad de los padres es donde están. Al margen de que la niña salga embarazada y de que pueda existir de por medio una situación penal, lo importante es atender la vida y la salud tanto de la niña gestante como del niño que ya lleva en su vientre. Y, en consecuencia, los padres también deben hacerse responsables de ese tema.